En tu dinero nunca duerme, los inolvidables de la inversión, con Trade Republic. Bueno, Antón Dieztubet, Country Manager de Trade Republic en España, has sido nuestro invitado en la entrevista y ahora eres quien nos provee, quien nos trae, como cada semana, los inolvidables de la inversión. Y hoy me proponías un tema que me parece, además, que viene muy al caso con todo lo que hemos contado en la entrevista, que es ¿cuál es el mejor momento para invertir? ¿Cuántas veces Domingo, Manolo o Luigi nos han preguntado ¿pero es mejor hoy o mejor mañana o me espero a que pase esta mediocrisis que tenemos para invertir? ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Respuesta, Antón Dieztubet. Ahora, ahora mismo. Lo que yo venía a contar hoy es que la historia nos dice que siempre hay una razón para no invertir. Y si tú miras los eventos geopolíticos que han pasado, o simplemente los eventos que han pasado en los últimos 30 años, y te pones a pensar, hubiese invertido en ese momento con el miedo que me daba, y lo ves desde el futuro y dices, joder, pues efectivamente tendría que haber invertido, porque el SP500, la bolsa americana, está en máximos históricos. Y dices, pero vamos a ver, si quebraron el año pasado dos bancos americanos y parecía que se hundía el sistema financiero otra vez. Rusia invadió Ucrania. Había una inflación increíble. Sube los tipos de interés. Sube los tipos de interés. Hubo una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Trump fue elegido presidente. Se atasca el canal de Suez. Hubo una pandemia. Claro, y eso mueve el mercado. O sea, cuando empezó el COVID, hubo caídas del mercado del, yo qué sé, del 14% en un día, si no me equivoco. Y dices, ¿cómo voy a invertir yo si se está hundiendo el mundo? Pues la historia ahora, viéndola desde el futuro, desde el presente, nos dice que hubiese sido un buen momento para invertir, porque está el SP500, a pesar de todo, en máximos históricos. Entonces, invertir ahora. Y aunque parezca que no es un buen momento y nos dé miedo y tal, probablemente dentro de 60 años miraremos y el SP500 estará en máximos históricos otra vez y habremos pasado por un montón de eventos que nos habrán dado mucho miedo, pero que se han solventado de una manera. Y si dentro de 80 años o 100 años no ha habido crecimiento económico, tendremos otras cosas de las que preocuparnos que serán mucho más importantes. A Domingo le gusta mucho decir que cuando tienes esa parálisis por análisis, es decir, es que no lo sé, lo voy a estudiar, no creo que sea el mejor momento, cuántos días lleva cayendo el mercado, a lo mejor hoy no, me voy a esperar a mañana, esa parálisis por análisis nos hace que nos perdamos el momento de inversión, mejor que fue ayer, y como ayer ya no puedo invertir, pues mejor invierto hoy. Pero para evitar esa parálisis por análisis, Domingo suele decir, tírate a la piscina, métete, en lo más sencillo, en un ETF, en un fondo indexado ultradiversificado, digamos en las opciones más diversificadas posibles, te metes y ya vas a empezar a analizar de otra manera, y entonces vas a aprender que efectivamente cuanto más tiempo lleves invertido, más posibilidades vas a tener de poner a tu favor el interés compuesto. Efectivamente, y además si en realidad has invertido en un momento en el que justo después hay una corrección y estás haciendo una estrategia de ahorro sistemático, te darás cuenta que a pesar de haber invertido 100 euros y haber caído un 10% del mercado, luego el siguiente mes estás comprando el mercado un 10% más barato, y no habrás perdido tanto. Entonces es la combinación perfecta, empieza, y si te va bien y la bolsa sigue subiendo en el corto plazo vas a ver cómo vas a tener beneficios, y si la bolsa a corto plazo ha caído vas a ver que estás comprando más barato y que tu pérdida porcentual ha caído y que en cuanto rebote el mercado un poquito vuelves a estar en beneficios. ¿Estáis de acuerdo? Esa idea de la estrategia de ECA que comentaba antes Antón, fíjate, en la clase inaugural de la tercera edición de nuestro curso de Invertir con Cabeza, que nos la dio Álvaro Guzmán de Lázaro, decía, para los que tengan miedo, pues que, por ejemplo, dividan el dinero que quieren invertir o que tenían pensado en 7 y se fijen ellos mismos un plan de entrada. El día 1, hoy, ya, es una séptima parte, por mucho miedo que te dé ahí me estoy equivocando, hombre, es una séptima parte. Y el resto, pues, por ejemplo, el día 1 de cada uno de los próximos 6 meses. Y dices, si ese es tu miedo, por lo menos uno, ya estás en el mercado, ya tienes una estrategia que te va a permitir invertirlo todo en un periodo de tiempo relativamente corto, 6-7 meses. Efectivamente, yo creo que lo más exacto sería decir, venga, todo ya, pero si incluso, si tienes ese miedo simplemente haciendo esto, ya incluso te vas a eliminar ese miedo a las volatilidades a corto plazo de lo que pueda ocurrir este año. Así que me pareció muy bien cuando nos lo dijo Álvaro, me parece muy sensato esa estrategia de CEA que dice Antón, que en realidad es lo que te pasa cuando inviertes de forma recurrente y es algo que todos los inversores tienen que... Por eso es lo de lanzarse a la piscina. No te puedes quedar fuera por miedo o por... Ay, es que no sé lo suficiente, porque te estás perdiendo mucho. Sí, si me permitís un mensaje a todos los que son padres o que vayan a ser padres, bueno, vosotros ya sé que lo hacéis, pero los que vayan a ser padres, imagínate que tu hijo llega a la mayoría de edad, con 18, 19, 20 años, con el dinero suficiente en su cuenta bancaria para comprarse una casa. Tira, bueno, eso es imposible, ¿no? O para pagarse una carrera en Estados Unidos. Bueno, para pagarse una carrera, pero vamos, más de 200.000 euros. ¿Eso es posible? Me dirían mucho, ¿no? Eso es imposible. Bueno, pues aplicando el interés compuesto e invirtiendo lo que nos quita la seguridad social como trabajadores, aproximadamente de media al año, que son entre 5.000 y 6.000 euros al año, cada vez más, por desgracia, eso lo inviertes recurrentemente en bolsa norteamericana, que tiene mayor la trayectoria, etc. y que representa la riqueza que genera la primera potencia mundial a 20 años y consigues eso, el interés compuesto. Y si lo haces tú, siendo padre, por eso decías, ahora o ayer o desde que naces, si lo haces desde que naces hasta los 18, 19 años que es mayor de edad, pues vas a conseguir ese efecto. Ahora bien, luego habrá que educar muy bien al hijo para que, cuando llegues a la edad y tenga acceso a la cuenta, decirle, cuidado, esto no es para... La revisión de la cuenta antes de que cumplan los 18 se hará. No se lo cuentes, hombre. Yo no se lo cuentes. Si no es que estás muy despistado, no se lo dices. Además de eso, obligaría a los bancos en las cuentas corrientes a añadir una herramienta que te permita ver cuánto vale tu dinero 20 años después si no lo inviertes. Igual a más de uno le daría un susto de decir, oye, pero mis 10.000 euros en el 2050 valen 1.000. ¿Qué ha pasado? Claro, esa sería... Está ajustado a la inflación. Bueno, pues ahí queda este nuevo inolvidable de la inversión. Muchas gracias, Antón. Quédate para el ratito de tertulia que vamos a hacer. Los inolvidables de la inversión con Trade Republic.